Aprovechamos el bujle que se quedó parado Aprovechamos el bujle que se quedó parado A tu casa, manco, como Yair 17 Y tú, está muerto este Ahora corres, ¿no? Ahora corres, ¿no? No, no, chavito No me meto a ver Muerto, pa' tu casa, manco No estoy lloro porque me están haciendo 3 vs 3 Digo, 3 vs 1, loco Es un Venom, un Dark Ok, le cancelo el esto al Dark Me escapo para arriba Combo básico Hay que tener cuidado con el Venom, loco Amigo, piensa que me Piensa que me va a poder combiar a mí, loco Piensa que me va a poder combiar a ver Son 1, 2, 3, 4, loco, WTF Ni siquiera estoy utilizando Triple Yoro, ¿ah? Ay, 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 ay A tu casa, manco Eres un manco como Yair 17 Como Yair 17 Espérate, que se confíen nomás Y les hago alto en Insta Quile, eh Miran, watchen esta Dios mío, qué pesado ¿Qué es este, oye? Espérate Lo voy a matar primero al de acá, ya Al Dor Le voy a decir manco easy Como Yair 17 Apuesto que cuando le queda uno de vida Se va a escapar, eh Estoy segurísimo Ya no me están haciendo team Ya, ya no me están haciendo team Pero igual A ver, men Eso era lo que tendréis Esa fue otra dimensión, ya ¿Ves? Manco como Yair 17, loco Vamos a matar a este Venom, ¿ya? Ni siquiera puede confiar, brother Manco Manco Easy Lol ¿Qué mancos que son? Dios mío ¿Viste? Ni con team me pueden matar, brother ¿Qué haces tú, loco? ¿Qué haces? Para acá nomás Ay, alto la Pumba Se quedó parado Aprovechamos el bug Aprovechamos el bug De que se quedó parado Aprovechamos el bug De que se quedó parado Matamos al banco De Venom Muerto Ahora matamos al banco Del Dark Ok, ya Viola tu combo Amigo, te mueres, ¿eh? Amigo Uy, no me digas que no me salió el combo, ¿eh? Amigo Amigo Amigo, te mueres A tu casa Manco como Yair 17 Te falta calle Oye, ¿y tú? ¿Y tú? Está muerto este ¿Dónde está el otro marino que me hacía team? Ah, ya Ese es el marino que me hacía team Me viene a hacer 4 vs 1, chat ¿Y luego? ¿Y luego qué onda? Vamos a matar a este marino Espérate Vamos a matar a este, ¿eh? Lap Le doy No, no le di, amigo Un Manco como Yair 17, loco A tu casa, manco Ok, 3-3 Mira Lo peor de los Venoms que pueden hacer Es que se confíen por su tercera habilidad Le voy a enseñar Cómo se contraiga la tercera habilidad De este manco Ok No, este man no se confía, ¿no? Tírate, dale, chabón Tu casa, manco Que te mueres, ¿eh? Que te mueres, ¿eh? Se ha confundido Se ha confundido Oh, hey Oh, hey No, no, chabito No me metas a ver Muerto Pa' tu casa, manco Mira Y este man no entiende, ¿eh? No entiende Este tipo ¿Qué? ¿Qué? Ahora corres, no Ahora corres, no Ahora corres, no Ahora corres, no manco Ahora corres, no manco Como Yair 17 Ahora pues Ahora pues ¿Ah? Ahora pues Ahora pues ¿Qué pasó? No que No que me estaba siguiendo Haciendo team ¿Ah? Ahí sí corres, ¿no? Ahí sí runeas Pero me viene de costadito De costadito Aunque Aunque me ataquen de 5, amigo No me van a poder matar Ustedes son malos Entiendan Acabo de confiar a uno, loco Mira, mira, mira Ya se quedó Se quedó a poca vida, ¿eh? No te digo que son bien malos Uy, amigo Casi Casi te la comes Toda esa, ¿eh? A ver ¿Dónde está Esto que se queda Poca vida Lo agarro, lo agarro Muerto a uno Ahí está Este El dar lo quiero agarrar ¡Para madre! Necesito un teclado nuevo Este teclado ya no cierro Pero ahí sí corres, ¿no? ¡Manko! En equipito nomás viene a atacar En equipito nomás Se piensa que lo voy a dejar vivir No, ¿dónde está? ¡Para tu casa! Yair 17 ¿Qué eres? ¡Manko como Yair 17! Un resentido me dice Ahí sí corres, ¿no, manco? Ahí sí corres Ahí sí corres Ahí sí corres ¿Pero con tus amiguitos? ¿Con tus amiguitos? Ahí sí no ¿Inválido? Vale, es inválido ¡Mátame cuando tengo Yoru! ¡A ver si puedes matarme! ¡A ver si puedes matarme cuando tengo Yoru, loco! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mátame, pues! ¡Mátame! Tengo Yoru A ver si me puedes matar Voy 5 5 kills Y tú a 0 A ver, mátame cuando tengo Yoru, papi ¿Me matas cuando Cuando me pongo Yoru? ¡Respeto! ¿Qué quiere hacer este? ¡A tu casa, manco! ¿Qué pasó, papi? ¿No que me ibas a matar? ¡Mira, mira! ¡Dos venos! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡No! Este mami sigue como si me puede matar, ¿eh? ¿Qué sé? Este mami era y no... Y me entiende Es superterco este Buda Buda, ¿por qué eres superterco? No me vas a poder matar ¡Jajaja! ¡WTF! ¿De qué este Buda no entiende, no? No puedes matarme, loco Soy invencible Soy Dios, yo Muerto Ya no level bajo todavía ¡Ay! ¡Tabro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí viene otro venu! ¡Ahí viene otro venu de arriba! ¡Ahí viene otro venu de arriba, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manco! ¡Ale, amigo! ¿A dónde ibas? ¿A dónde has pensado que te puedes escapar? ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira Este mami me sigue viniendo a atacar, loco ¿Qué onda, pibe? ¿Quieres morir tú? No Te quería hacer combo insta aquí Pero no te voy a matar Ok, amigos ¿Qué? ¿Ya no quieren salir ya? ¡Bueno! Yo también te estaba metiendo, ¿no? Te estaba metiendo, ¿no? Te estaba metiendo en mi PvP Bueno, gente Él se estaba metiendo en mi PvP Yo no sé nada ¡Uy! Mira A ver Espérate Que lo mato acá, eh Que lo mato acá ¡Ay, amigo! ¡Se quiere escapar! ¡Se quiere escapar! ¡Se quiere escapar! ¡Se quiere escapar de mí! ¡Piensa que se va a escapar de mí! ¿What? Jair 17 Bueno, gente Así es como se mata A cinco personas Contra ti solo Creo que eran cuatro La verdad no lo sé Espero que les haya gustado el video Suscríbanse El like Para más videos así Pues nada Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Goodbye ¡Suscríbete! 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 Gracias.